Me llamo a tu adulto Todas las equinas están buscando medicina Que grite mi negro Hey que tal chicos como estan Sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Si mis pequeños pandas sean bienvenidos De nuevo a mi canal Hace unos dias estuve revisando los comentarios Que siempre me dejan en los videos Y vaya sorpresa la que me encontre con Un comentario que estará saliendo por aqui Lo cual decía como Hey Bastian te pareces a este tipo Creo que se llama Cereo Bueno la verdad es que no se Soy bastante Me da bastante presa averiguar Esperen un momento Ok amigos el tipo se llama Crocarster Esperen un momento que Chale ya la cague verdad Es que la verdad no recuerdo porque es bastante difícil de pronunciar Pero bueno aqui vamos a mostrar el instagram Se llama Crocrackster Crocrackster Bueno por lo que tengo entendido José y Álvaro utiliza Que divertido es ese hijo de perra Bueno ok volvemos de nuevo Y investigue un poco acerca del tipo Y parece que se hace llamar Croc Bueno todo mundo lo conoce de esa manera Pero el tipo básicamente es un cantante de rap Ey esta chanchan deja el chanchan Oye Eso Y bueno entonces yo estaba así en mi casa normal Cuando de repente pues me dio por buscar cierto A ver quien era Y vaya sorpresa la que me lleve Porque literal Osea el tipo Es identico a mi Osea yo lo miré y yo dije como Hermano Te imaginas que llegue a grabar una canción como el Osea es que el tipo tienen que verlo en serio Pero lo interesante aquí Es que vamos a reaccionar a eso Y también vamos a jugar una partida en entrenamiento O bueno La zona social Para preguntarles a las personas Si nos parecemos Yo se que es una completa mierda Porque ellos no van a saber Van a quedar como Oye hermano esto es loco Pero vamos a ver sus comportamientos Vamos a ver las reacciones Porque eso va a estar bastante gracioso Sin embargo amigo Quiero que dejes tu pedazo de like Un bonito comentario Y no olvides suscribirte Si aún no te has suscrito Y activar la campanita de notificaciones ¿Ok? Si Bueno ¿Quién tiene hambre? Así que vamos a ver el video Bueno aquí el tipo está empezando Se está peinando como yo suelo hacerlo Y vamos a empezar a ver el video Y ahora me ven pasar Voy por la ciudad Quemando de esa mierda que ¡Eso! 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 Bueno Mi primera impresión Aunque yo ya lo vi No sé qué decir Lo único que tengo que decir es que Tengo hambre Ok, volviendo otra vez de nuevo a esto Vemos que, pues, el tipo tiene tatuajes Bueno, creo, tiene tatuajes Eh, yo no, pero literal, o sea Creo que es por la gorra, no sé Pero el tipo se parece mucho a nosotros Y aquí quiero llegar con esto Me haría mucha ilusión que alguno de ustedes me hiciera un rap No, ni merga O sea, yo quisiera reaccionar a mi propio rap No sé cómo sería la letra de la canción Pero tiene que ir algo que hable sobre interesadas Segundo ¿Sobre la española? No sé, bueno Tercero Sobre los panditas agresivos Eso es algo muy importante, chicos Pero literal, o sea Quiero un rap, algo como este tipo Para reaccionar en uno de los videos No sé si alguno de ustedes quiera hacerlo Pero me encantaría, me haría mucha ilusión Me pondría muy feliz Y la canción es épica Me encanta El tipo la canta como de una manera muy Muy apagada O sea, es como No sé qué hago con mi vida Por favor, alguien que me mate Sí, la canta así como con dolor Ya sientese señora, por favor Uf, ¿vieron eso? Me encantó esa parte O sea, el tipo como Hasta luego Min, es que se pareció a mí Déjame en los comentarios ¿Qué piensas acerca de esto? ¿Crees que se pareció a mí o no? Quiero saber tu opinión Quiero ver cuántos comentarios Dejan acerca de esto O sea, quiero saber si Me parezco a él Que escriban Bastian Tienes razón ¿Te pareces a él? O Bastian, no No te pareces O sea, yo quiero saber eso Bueno amigos Acabamos de reaccionar a Croc Ciertamente Me encantaría Que metieran a un personaje De Free Fire En el juego sobre mí Pero nada Eso ya sería mucho pedir Sin embargo Como ya saben Yo me identifico con el panda Porque me encantan los pandas Hay algunos zapatos Que han metido en la tienda Y tienen que ver con este animal Creo que hay un bolso Creo que hay una camisa Una playera Bueno, no estoy seguro Si hay un bolso Creo que no Y una mascota Sin embargo Me encantaría Que metieran Como que un traje De panda Sería muy bonito Porque de esa manera Lo usaría siempre Vamos a ir a La zona social Porque vamos a poner A prueba a la gente Para saber si nos conoce Y si realmente Encuentran un parecido En cuanto al cantante Y a mí Bueno mis pequeños pandas Ya nos encontramos En la zona social Lo siguiente Será encontrar A alguna persona Y preguntarle Por supuesto Ven amiga Vamos a saludarla Y vamos a ser amables Con ella Para preguntarle Si conoce a ese músico Y también a nosotros Efectivamente Ya nos escribió Vamos a hablarle Como todo un caballero Vamos a ser muy cordiales Y le vamos a decir Te quiero preguntar algo Bueno vamos a escribirle Que si conocen a Pues esperemos que hay mucha gente Aquí Eso es lo importante Hay creo que cinco No somos seis ¿Qué? ¿Perdón? No entiendo Lo que está pasando acá La chica tampoco entiende Y nosotros tampoco entendemos Así que vamos a bailar Vamos a escribirle Soy Top Bastien Vamos a ver si alguno De estos chicos Nos conocen a nosotros Por lo menos Bueno vamos a escribirle Que estamos grabando Porque nadie Quiso responder Vamos a alejarnos Un rato A ver si nos sigue Parece que le da igual A la chica no le importa Para nada Este hombre se muestra Un poco interesado No sé Amigo Que crack Yo sé que vas a estar Viendo este video Así que Te voy a dar una rosita Amigo Quiere que lo agreguemos Está bien Pero lo vamos a poner A hacer un reto Vamos a A posar una carrera Bueno yo voy a coger Mi auto favorito El que tiene máxima velocidad Pero nosotros Con este carro Ya tenemos ganada La partida Así que chicos No sé si lo vayamos a agregar Él tiene que ganar esto Vamos a hacernos aquí Porque esta va a ser La meta Y tenemos que llegar Dar la vuelta Y volver a llegar A este lugar El chico es demasiado listo O sea Cogió también un auto De estos Voy a contar Tres Dos Uno No sé cómo arranca Hasta luego Amigo No sé por qué Está andando tan lento ¿Qué está sucediendo? Chicos Chicos yo me he dado cuenta Que cuando juego en el emulador A veces como que los vehículos No arrancan No sé ¿Qué hice? Él tampoco sabe manejar Él está también Sufriendo como yo Vamos a ganar esta partida Él debe estar también Todo preocupado ¿Qué hicimos ahí amigos? Ya viene Ya viene ¿Qué? Se subió alguien A nuestro carro ¿Qué acaba de hacer? ¿Qué fue ese trucazo? ¿Vieron eso? Amigo ¿Qué te hiciste? Necesito encontrarlo No sé qué se hizo Ah ¿Qué se metió acá? El chico No llegó a la meta Bueno Creo que quiere que lo siga Pero No sé dónde van Sin embargo Lo voy a agregar Vamos a mandarle La invitación Ok Nos acaba de aceptar Ya lo tenemos En nuestra lista amigos Así que Chicos Si ustedes quieren que Yo los agregue Pues Entren a Sala social Voy a estar haciendo videos Y pues Quinquita Tal vez podría Agregarte Y eso ¿No? Y bueno chicos Yo creo que La vamos a estar dando Por aquí Espero que les haya gustado Y nos vemos En la próxima Adiós Todas las esquinas Están buscando medicina Que grite mi negro Yo quería mala pero no